Música Joliel, tienda taller, lanas y agujas, todo lo que es referido a lanas, vendemos ovillitos chiquitos de 40 gramos que es como para hacer los amigurumis, vendemos en ovillo de 100 gramos, vendemos en madeja, y todo lo que he tejido que es la aguja de dos agujas, la de crochet, cuentas a cuentas que son unos cositos que uno va poniendo para contar las cuentas, las vueltas, todo eso. Estoy bien acá esta tarde, sí. He hablado señoras para que vengan, porque lo que traigo lanas, muchas tejen, y en realidad viene la época de tejido, pero también tengo algodón que es para verano, que se usa tanto el algodón ahora para calados y vestidos y las bikinis y todo eso, así que también tengo para verano. Luz hay, agua potable hay, no, le falta nada, está perfecta. 2-64-60-37-03, 2-64-60-36-99, esos serían los dos numeritos como para contactarnos a nosotros. Es más, recibimos pedido y llevamos a domicilio. El emprendimiento se llama Dulce Buffet. Bien. Adelante lo podés ver para... ¿Exactamente qué hace? ¿Esto qué es lo que hace? Es algodón de azúcar gigante, pochoclo y todo tipo de garra piñada. La común de maní y después tenés de chías, esa muy girasol, de girasol solo, de nuez, de almendra y de semillas de zapallo. Hacen poquito, 5 años, con el carrito, ¿no? Con el carrito. Que me despiso trae, que puedo trabajar algo. A eso vine, ¿viste? Porque vivo de esto, sí. Ah, acá es genial, son los geniales. Siempre vengo acá, ¿eh? Algo fantástico que se ha mandado.